Leonel sobre el dengue ya es una desgracia nacional. Fernández manifestó que a diario recibe múltiples quejas de dirigentes y sindicatos en todo el país por el azote del dengue en sus comunidades. El expresidente Leonel Fernández arremetió este jueves contra el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader por el número de casos de dengue registrados, así como los decesos producidos por la enfermedad que, según datos oficiales, suman 13 desde que inició el actual brote. Estamos ante un gobierno indolente, por cuya ineptitud estamos pagando un alto precio, muertes de niños y adultos en hospitales abarrotados de casos, escribió en su cuenta de X, Twitter, el presidente de la Fuerza del Pueblo. El también precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo describió la situación como una crisis sanitaria y dijo que la organización que lidera continuará realizando jornadas de fumigación en distintos puntos del país, el cuerpo médico que le integra. Fernández manifestó que a diario recibe múltiples quejas de dirigentes y sindicatos en todo el país por el azote del dengue en sus comunidades. Consideró que los fondos que se utilizan para promover la figura del presidente Luis Abinader, con fines reeleccionistas, pueden ser usados en la realización de campañas que promuevan la prevención y fumigación, para que menos dominicanos se vean afectados por el dengue. Al Estado no le falta dinero para luchar contra el dengue. Solo falta que el gobierno asigne de inmediato los recursos destinados a campañas políticas de promoción del candidato oficialista hacia la prevención y control del dengue, señaló Fernández. Es simple, menos gasto en aspiraciones reeleccionistas y más inversión en el pueblo, subrayó. En ese sentido, reiteró que es esencial que el bienestar y la salud de la población estén por encima de cualquier interés político o personal.